Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe, golpe al Estado. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Estas fueron las declaraciones hechas por el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, que han causado indignación entre padres de familia y asociaciones civiles que atienden a personas con cáncer en México, quienes a través de un comunicado señalaron que el problema no es un golpeteo político, como menciona el funcionario federal, sino ellos que quieren dar soluciones políticas a problemas de salud. En ese sentido, Evelyn Cipe Echeverría, presidenta de Fundación Aitán en Cancún, refirió que estas declaraciones son una falta de respeto, una ofensa que deja ver que el funcionario nunca ha vivido una situación similar. Pues es una falta de respeto a las familias de los niños con cáncer y los jóvenes, o cualquier persona con cáncer o de cualquier enfermedad, el que digan que son golpistas o que son telenovelas, es una ofensa. Porque la verdad creo que nunca ha vivido tener un familiar o una persona muy cercana con cáncer, porque pues esto no es un juego, es jugarnos día a día la vida con nuestros hijos. Entonces la verdad sí fue una ofensa muy grande, porque no se vale, no se vale dirigirse de los papás y de todos los que estamos en la lucha con los niños con cáncer. Comentó que por ello las 36 asociaciones que conforman la Alianza de Organizaciones de Apoyo a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en México, realizarán mañana miércoles 30 de junio un paro de labores y vestirán de negro, con lo cual demostrarán que no son solo 20 personas las que manifiestan el desabasto de medicamentos. Sí, llegamos a un acuerdo de que mañana se va a hacer paro, pero en el aspecto de, por ejemplo, hoy no vamos a trabajar nosotros en la fundación, todos vamos a estar de negro y vamos a un día de paro. Dijo que en Quintana Roo el desabasto de medicamentos oncológicos es real, al grado que ahora están recaudando fondos para comprar 80 quimioterapias para Chetumal. Sí, hay desabasto, todavía ahorita estamos nosotros consiguiendo un medicamento que se va a mandar a Chetumal, entonces no puede, no puede negar que hay un desabasto, porque hasta con un medicamento se puede decir que hay desabasto. Es lo que a veces la gente dice, es que si hay medicamentos, no, aunque te falte un medicamento, no te pueden poner la quimio completa. Entonces, hay desabasto y si hay desabasto, ni dejen de llenar. Nosotros ahorita estamos haciendo una campaña para recaudar 10 mil pesos para comprar 80 quimioterapias. Recordó que el año pasado hubo casos como el de un joven de 17 años que falleció por falta de medicamentos al pasar tres meses sin el fármaco, por lo que las autoridades no pueden negar el desabasto que existe. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.